DIF Pénjamo lleva alimentos a las personas afectadas por las inundaciones en la comunidad La Estrella, municipio de Pénjamo. Encabezadas por la presidente del DIF, Nancy Rodríguez, las regidoras Fátima Arellano y Rocio Cabrera, además del personal del DIF, iniciaron la entrega de alimentos en la comunidad La Estrella como parte de las acciones que se llevarán a cabo para apoyar a las familias afectadas. Luego de la atención otorgada por los cuerpos de emergencia del municipio y los voluntarios, DIF Pénjamo puso manos a la obra en la preparación de alimentos para llevar a las gentes de esta comunidad. Seguiremos trabajando y apoyando a las familias que más lo necesiten, sentenció la presidenta del DIF municipal, Nancy Rodríguez. Pénjamo presente apoyando a las personas afectadas por las inundaciones.